Un cambio arrepentido solo al batallar Preparada del peligro de mi cestar Nostalgico recuerdo en esta soledad Suficiente tiempo no puedes tener Y hoy solo quiero Llevarte a la vanguardia en este nuevo Horizonte que no habrá más Gritos tontos ni aburridos Se escucha un ruido por detrás ¡Mira lo que encontré! Dese más que debes correr de una vez Recogiendo sueños y restos de dolor Si vas a tirar más alto debes de apuntar Frontier Hipno eterno encerrado en el callejón Estas heridas muestran que una vez sufrí Frontier El presente vive ausente de este temor Con el tiempo todo debe de cambiar Frontier Hipno eterno encerrado en el callejón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!